No tienes excusas, o en otras palabras, no tendríamos excusas todos aquellos que por alguna razón se han apartado del Señor Jesucristo, han dejado la iglesia, el evangelio, han dejado el camino recto de Dios, argumentando que tuvieron algún problema, les pasó algo, o tal o cual persona tuvo la culpa de que ellos ahora no estén en el camino. Pero oiga lo que dice la Biblia en Proverbios 18, verso 1, dice su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Aquí señala que va buscando su deseo, pero en Romanos 8, 37 al 39 dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.